Soy precioso wey, estoy... Bellísimo Espérate, espérate wey Espérate wey, espérate wey ¿Ahí estás grabando? Ya, ¿desdeces un chingo? Es un momento en que todas las personas se nos quedan bien Hashtag By Natal 1, 2, 3, ya Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal El día de hoy, como lo habrán notado en el título de aquí abajito Vamos a estar haciendo un reto muy interesante Con esta hermosa personita Que dejaré que él se presente Hola, mi nombre es Nataniel Roma Todos me conocen como By Natash Byna para los compas El Byna Y bueno, aquí el señor Fer me invitó a una colaboración Como ya vieron en el título del video Fotógrafo contra fotógrafo La modelo hoy viene ya llegando Les voy a explicar la dinámica súper súper rápido Las reglas son muy sencillas Tenemos una misma modelo Y nosotros tenemos que hacer fotos en casi los mismos lugares Pero el reto está en que tenemos... Ya llegó, ya llegó Muy bien, muy bien En que tenemos solo dos minutos para hacer las fotos Entonces, tenemos un tiempo Decidimos hacer este primero en el centro Porque pues es el lugar donde normalmente nos movemos Y es lo que más conocemos El reto está en que tiene que durar solo dos minutos Lógicamente vamos a poner un temporizador Vamos a hacer, yo creo que te caen unas tres rondas Unos tres spots estaría muy bien Unos tres spots Córtale, cortale mi chavo Córtale mi chavo Ese güey Corte Que seguro este video va a salir cuando tu página esté publicada Nat acaba de crear su propia marca de ropa Y lógicamente tiene su página web Donde puedes comprar y puedes hacer los envíos y todo el rollo Va a estar de 10 la ropa Les voy a estar dejando el link aquí abajo en la descripción Para que vayan a la página de Natash Y vean todo el stock que va a tener de las prendas Va a tener un estilo como Artwear Algo así de abstracto, arte Van a hacer aproximadamente como 70 diseños de ropa Y pues esperemos que les guste Y que compre y... Pero bueno, no nos vamos a embrollar más No nos vamos a desviar tanto del tema Y sin nada más que añadir Pues que comience este video ¡Bam! ¡Bam! ¿Qué pedo? ¿Qué güey? ¿Te oscureciste un montón? Así estoy prieto El primero spot lo va a estar eligiendo Nat El segundo spot lo voy a estar eligiendo yo Y el tercero lo va a elegir la modelo ¡CAMI! ¡Vamos! Ella es Camila Va a ser la modelo que vamos a estar utilizando en los momentos presentes ¡Sí señorita! ¿Cómo ha estado? Su Instagram y el Instagram de Nat Y el mío les va a estar apareciendo abajo en la descripción Ya hemos llegado al primer spot Se supone que es aquí En todo esto de aquí En toda esta parte de aquí Aquí, aquí, aquí Así que creo que nos vamos a jugar un volado Para ver quién es el primero Vamos a ver Yo pido águila No sé qué pidas tú ¡Ay pues! ¡Ay! ¡Adiós! 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 Para dos minutos Así que En cinco Cuatro Tres Dos ¡Comienzan los dos minutos! ¡Adiós! Tiempo ¿Qué opinas? ¿Buenas fotitos? Salió una... Aquí tenemos los dos minutos, ya lo vieron Ahí está, entonces una, dos, tres Espérate Porque esta madre... Ya está poniendo el tiempo Sueltos, hacia atrás Y vas a mirar hacia arriba Otra vez Ahora Mírame hacia acá Así, exactamente eso A la madre, sepa a la madre Cuarenta y tres segundos Listo, sobrado No se ve, no se ve Te sobraron Veinte segundos, obvio Ok, como habrán notado Ya hicimos las primeras fotos, ¿Cómo te sentiste? ¿Te atareaste? ¿Te cansaste? ¿Y tú? ¿Te faltaron minutos? ¿Te sobraron? No hay ni idea Lo que vamos a estar haciendo es que nos vamos a estar dirigiendo al siguiente spot Que no tengo la menor idea porque ya me toca elegir a mí Vamos al siguiente spot Ok, ya hemos llegado al siguiente spot Va a ser toda esta cuadra que tenemos aquí El outfit que trae ya lo cambiamos Ahora todo es de mezclilla con unos converse blancos Saca la moneda para ver quién va a ir primero Voy a morder madre ¡No! ¡Qué bueno, güey! ¡Cayó águila! ¡Cayó águila en nuestra ocasión! Me toca tomar primero a mí las fotos Realmente no me esperaba que me tocara a mí primero Yo tanteo también, ya tenía más o menos la idea Ya viste, entonces ya este... No, quién sabe, quién sabe Solo necesito cambiar de lente y empezamos con las fotos ¿Estás lista? ¿Puedo grabar con mi cuenta? Chile, no Ya nos vamos a estar acomodando en el siguiente spot Nos vamos a ir hacia allá Nat ya tiene el teléfono donde le va a dar a grabar ¡Listo! ¡Muy bien! ¿Cuánto me queda? ¡Treinta! ¡Ya! ¡Listo! Y ahora es el turno de Nat ¿Estás listo? No Agarramos el temporizador Y le damos a 3, 2, 1 Tiempo Con sonrisa Pero ve para arriba Hasta la agarró natural 22 segundos 20 segundos Ay, ay, el sobrado Sobrado Con esa me quedo En la pasada yo siento que me definió más rápida la foto Y ahorita realmente a él fue el que se le salió la foto así Súper rápido y ya la tenía bien estructurada Es la ventaja de ser el segundo Tienes un poquito más de tiempo de pensar Ahora es el turno de que Camila elija El lugar donde vamos a tomar las fotos Y eso va a estar más complicado Porque nada en un principio supo el lugar que él quería Y en el segundo pues yo sabía el lugar que quería No era exactamente como lo tenía pensado Pero se defendía Ay, yo no conozco nada de aquí No salgo Después de decirle como media hora lugares Ya eligió uno Que relativamente no eligió nada Porque dijo que tiene que ser entre calles Entonces tenemos un poquito más de libertad De toparnos una calle bonita y decir aquí mero O de plano que ella diga en esta calle Y a lo mejor nosotros no nos gusta la calle Y tenemos que hacer las cosas Vamos a dirigirnos al último spot Y vamos que sale Hay un pequeño cambio de plan Y también es súper, súper padre Básicamente el papá de Camila Patrocinador oficial del video Nos ha dicho que nos va a llevar a Puente Dalila De hecho ya tengo un video en ese puente Que lo grabé con Alejandra Les voy a dejar igual una tarjetita Este lugar está muy, muy padre Es un lugar muy escondido Casi no hay fotos ahí Tuve una peda entre... Cuando estaba... No escuchan eso Pero mientras estaba de clases Lo fui a ponerme borracho ahí Ya hemos llegado a la siguiente locación Este río es un río que se llama Río Tunal Es un río muy famoso a nivel nacional Está súper, súper padre La cual es esta de aquí En diva A ver señorita Misma dinámica Aviente la moneda Voy primero Eso realmente es una ventaja para mí Porque pues yo ya conozco aquí Ya se me ocurren un par de fotitos Sacamos el temporizador Todavía no comienzan los dos minutos Y el compa ya le está explicando Cómo va a hacer la foto Eso es trampa ¿Están listas? 5 ¿Sí o no? 4 3 2 1 2 minutos corriendo 2 minutos 2 minutos 2 minutos Va Ya te digo Espera, 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 espera ¡Ah, coño! No, está herida, está herida Va, 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 va Igual, párate mirando hacia arriba Y con la mano izquierda Avientas la... ¿Eres o no? La que quieras Que profesional Avientas la... La cosa esa 1 minuto 30 3 ¡Uf! Ahora intenta hacer el brinco Intenta así como te salga Pero inténtalo ¿Cuánto me queda? 1 minuto Sobradísimo voy 30 segundos Me queda lo suficiente Para una foto más Ya está, sobrado Pero creo que voy a poner la foto de... ¿Eh? La que te tomé a ti Ya sé En este momento va a aparecer la foto Que me tomó él Ok, ya le explicó Eso estamos a mano Porque pues lógicamente Yo también le expliqué a ella El temporizador empieza en 3, 2, 1 ¡Tiempo! El video lo estamos diciendo Si es fotógrafo contra fotógrafo Pero no se trata de ver quién es mejor O sea simplemente es para comparar los trabajos Porque lógicamente todos tenemos un estilo Muy distinto de fotografía De hecho si se fijan Estamos usando el mismo lugar La misma modelo Con la misma ropa La misma hora Y les aseguro que las fotos Van a salir totalmente diferentes Vamos a hacer unas fotos extras Antes de cambiarnos de lugar Porque Natasha quiere unas fotos para él Y yo quiero unas fotos para mí Y tú vas a tomar las fotos Ya hemos tomado más fotos Acá mister Se nos andaba matando arriba del puente Bueno lo grabó Cami Les voy a poner ahorita una de las historias Locuras que solo se nos ocurren a nosotros Esto ya es como que un plus del video Vamos a ir a otro lugar Momento, momento, momento Lógicamente este video iba a continuar Pero me di cuenta que ya van 9 minutos Y pasaditos del video Y no quería alargarlo Y realmente lo que seguía de ahí Era otro tema muy muy aparte Entonces venía por lo mismo La parte que seguía de ese video La voy a estar subiendo a mi canal secundario Donde también estoy subiendo videos casi diarios Los días que no he subido Ha sido porque tengo mucho trabajo Y esa es la razón por la cual Mi inactividad Todo el contenido que ya no estoy subiendo para Heyshow Que eran los daily vlogs y cosas así Las voy a estar subiendo a ese canal Y este lo voy a estar dejando ya de lleno Con fotografía y con video Que lógicamente pues ya lo estoy haciendo Ah, que por cierto Este es el primer resultado de las fotos Este es el segundo resultado del segundo spot Y este es el tercer resultado del último spot Como se los dije en el video Esto lo hicimos más que nada para divertirnos Como siempre si les gustó Dejen un pedazo de like Y si no es así Compártanlo con sus enemigos Y que se jodan No olviden darle a suscribirse Porque estamos a nada De llegar a 2700 suscriptores Darle muchísimo apoyo Ahora sí Nos vemos muy pronto En un nuevo video Bye Bye